...el Estado de Tijuana, enunciado por C. Reyes Baeza Terraza, mediante la cual plantea el proyecto de presupuesto de ingresos del Gobierno del Estado para la injección fiscal del año 2010, por lo que sometemos a la consideración de este honorable cuerpo policiado el presente dictamen al menor de la siguiente exposición de motivos. Las oportunidades constitucionales que reúnen la vida pública y particularmente las relativas a la materia asesoraria al honorable Congreso del Estado corresponde a la injección de las normas que abolizan el ejercicio del gasto bajo los principios de facultades expresas, división de poderes y equilibrio cristianos con el sentido de justicia social.